Está de estreno, señoras y señores, nos sorprende esta colaboración que lanza Julián Álvarez con Banda La Elemental. Les voy a platicar un poquito de la historia y del por qué Julián Álvarez hace esta colaboración. Dicen ustedes, ¿no? Dices tú. Pues es una banda que no conocen. En efecto, es una banda que está haciendo su lanzamiento. Y para que vean nada más el corazón y la humildad de este hombre, la humildad y la sencillez de este, y que no se olvida de quien lo ayudó. Bueno, pues el líder de esta agrupación Banda La Elemental es José Cruz Lizárraga. José Cruz Lizárraga es nieto de don Cruz Lizárraga, hijo de Beto Lizárraga, hermano. Él es José Cruz Lizárraga y su papá y obviamente la gente ahí de la banda El Recodo, pues ayudaron mucho a Julián cuando Julián se fue a Mazatlán, Sinaloa. Ahora lanza este nuevo proyecto él como líder y le dice, pues, ¿qué hubo, compa? Pues hay que hacer ahí una, ¿algo? Va, jalo, ¿no? Entonces lanzan esto y justamente, mira, en este video me encanta porque comparten ahí ciertas anécdotas. Vamos a escucharlo, vamos a verlo desde el principio, este, para que ustedes escuchen de qué estaban platicando. Este güey, este güey, neta, literalmente, sí, después de carnaval tocábamos y se va a meserear, neta, eso es neta, este güey se va a meserear. Y yo le dejaba, esta es la madre que me iba a contar, yo le dije que iba a mesereando, este. Era piedra, esto era faquillo. No tenía igual a verga. Un millón. Esto ya es normal aquí. Me decía su mamá, su mamá me decía, muchacho, cuando tengas hambre, ven, toca la puerta y aquí comes, agarra lo que quieras cuando ya está bien. Lo que pasa es que aquí agarra lo que quieras y la chingaba y cuando iba y escuchaba a Don Beto a la venda. Y si Don Beto estaba todo el día trabajando pura reata todo el día. O sea, le tenía miedito, ¿no? O sea, está hablando de Don Beto. El papá de José Cruz Lizárraga. Y pues bueno, ahí está la humildad y la sencillez de Julián Álvarez que ahora pues lanzan este nuevo, este sencillo que suena bastante bien. Que miren, les voy a decir algo, Julián Álvarez cuida mucho con quien hace colaboraciones. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una colaboración con Julián Álvarez, por el tema que todavía no se resuelve él, por el tema ahí de las restricciones que tienen plataformas digitales y todo eso, él tiene miedo y lo ha dicho en muchas entrevistas, tiene miedo que eso le afecte a los artistas con el que él hace las colaboraciones, ¿no? Pero creo que en este lanzamiento es una forma de agradecimiento porque ahí lo dice la mamá de José Cruz Lizárraga, pues le decía, cuando no tengas para comer, ven, toca la puerta y aquí, ¿no? José Cruz Lizárraga y él compartieron ahí momentos padres cuando Julián Álvarez se fue allá a vivir a Mazatlán, Sinaloa, anduvieron en la huipa, tal cual así, ¿eh? Anduvieron en la huipa allá y ahí lo decían, ¿no? Julián seguía mesereando y el José Cruz iba a dormir. Pero, pero pues ahí está una forma de agradecimiento ahora que él es el rey de la taquilla, pues hace esta colaboración con estos muchachos de banda La Elemental. Así que les encargamos el tema. Sí. Ay, me escuché como muy de, muy vintage, muy de radio. A ver, a ver tú. Les encargamos el tema. Ahí les encargamos el tema, mi raza, son las nueve de la noche, nos vamos con esto. De Julián Álvarez y esta banda, banda La Elemental, una raya más al tigre. Una raya más al tigre, así se llama, al tigre, así se llama este nuevo sencillo. Y pues bueno, ahí está, ahí estamos, digo, nomás, nomás para darles ahí una probadita del buen corazón y de la humildad. Y que Julián Álvarez, miren, les voy a decir algo, a Julián Álvarez no se le olvida, no se le olvida nada, nada se le olvida. Si haya pasado mucho tiempo, nada se le olvida. Se acuerda. Absolutamente, ¿no? Este, y pues ahí está, para que ustedes vayan a apoyarla, porque ahora sí que esta es una colaboración de mucha amistad y mucha, mucha humildad y sencillez, porque realmente pues que tendría que andar haciendo la promoción sería banda La Elemental. Y está Julián con banda La Elemental. Y presentándolo, Seito. Haciendo, haciendo esta gira de promoción. Felicidades a estos muchachos que están arrancando este proyecto y pues también felicidades a Julián Álvarez por su gran corazón y por estar tan guapo, pues, así. ¿Quién, Julián? Julián. Eso sí, eso que ni que tengo que admirar que... Pero ya no le voy a decir nada porque luego me da carrilla cuando me ve. Saludotes al viejo, saludos. Sí, cuando me da carrilla. Entonces ahí córtale ya, machacas, vamos a leer algunos mensajes que están llegando por acá. Dice...